¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, gracias por estar aquí, gracias por todo su apoyo. El día de hoy les traigo estos riquísimos tamales, ya que van muy bien con la temporada, ya se acerca este frijito y se antojan. Y bueno, pues son de mole rojo con carne de puerco y otros que hice de rajitas de chile poblano con su salsita y su queso fresco. Si quieres saber cómo es que yo los preparo, quédate viendo hasta el final del video. ¡Comenzamos! Y bueno chicos, para estos riquísimos tamales vamos a estar necesitando carne de puerco. Puedes utilizar el corte que tú prefieras, yo estoy utilizando lomo. También voy a estar agregando media cebolla, tres dientes de ajo y cuatro hojitas de laurel. Yo voy a estar incorporando este cuchillo, eso me sirve para que se cosa más rápido mi carne. Es un tip que yo les doy. Vamos a poner a remojar nuestras hojas en agua caliente. Si tú quieres las puedes dejar remojando desde una noche antes. Yo lo hice en el momento, así que bueno, pues también puse este traste encima para que el vapor se concentrara más. Vamos a agregar también o a necesitar chile guajillo, cantidad necesaria, depende cuántos tamales tú quieras hacer. Y para lo picocito, pues también ya es a tu gusto. Vamos a estar agregando chile de árbol. Y a mí me gusta incorporar dos jitomates, ya que con ellos voy a estar moliendo lo que son las especies para darle el sabor a mi chilito o al molito. Y bueno, aquí como te puedes dar cuenta, ya la carne empezó a soltar esa espumita que suelta cuando ya se está cociendo. Y bueno, pues eso lo vamos a retirar. Vamos a retirar muy, muy bien toda esa espumita que suelta. Es como que la sangre molida que suelta toda la carne. Así que bueno, pues la vamos a retirar muy bien. Y bueno, tal vez me pregunte cuánto lomo voy a cocer para estos tamales. Eso también depende de ti cuántos tamales tú quieras hacer. Yo en este caso hice un lomo grande y esa es la cantidad que voy a estar utilizando. Y para nuestros tamales de rajas, yo voy a estar asando cuatro chiles poblanos. Tú puedes utilizar chile banano, chile del que tú quieras. Puede ser chile jalapeño, del amarillo, del que tú prefieras. Ok, entonces bueno, yo estoy utilizando cuatro. Los voy a asar muy bien por todos lados para después retirar muy bien lo quemadito. Estas son las hojas que yo estoy utilizando. Tú puedes utilizar pues las que tú tengas, las que tú encuentres. Estas yo las encuentro en una tienda mexicana donde venden más, más cosas mexicanas. Así que bueno, pues viene así en paquete grande y las hojas vienen súper, súper amplias. Así que a mí me gusta comprar de estos. Son paquetes grandotes y no de los chiquitos que venden en Walmart. Eso es como pura pedacería y no me gusta. Y bueno, pues aquí como te puedes dar cuenta, después de que estén bien asados nuestros chiles, los vamos a meter en una bolsa, los cerramos muy bien y los dejamos a que suden para después retirarles toda la piel. En otra ollita vamos a poner a cocer jitomates y chiles, los que a ti te gusten. Yo en este caso estoy poniendo chile jalapeño y chile serrano. Esto es para la salsa de nuestros tamales de rajas. Vamos a empezar a moler nuestro chilito rojo y para eso yo estoy incorporando a la licuadora pimienta, clavo y ajo. Las cantidades son a tu gusto porque pues eso depende de qué tanto te guste a ti ponerle de especies a tu mole, a tu chile. Y bueno, pues ahí voy a estar agregando los jitomates porque con eso yo voy a estar moliendo mis especies. Voy a agregar también un cucharón de caldo donde estoy cociendo la carne. Esto me ayudará a que se muela súper súper bien mis especies. Las cantidades de las especies es a tu gusto. Yo solamente te doy una idea de qué ingredientes incorporar a la receta. En una cazuela previamente caliente vamos a agregar un chorrito de aceite y ahí vamos a estar agregando las especies que acabamos de moler en la licuadora. Vamos a estarlas pasando por un colador para que no se vaya ningún residuo. Vamos a dejar que se sofría muy bien todas nuestras especies y después vamos a estar agregando nuestro chile molido. Esto que tú miras en el colador no lo tires, vuélvelo a agregar a la licuadora y ahí vas a seguir moliendo pues tus demás ingredientes, lo que es los chiles. Vamos a moler ahora muy bien todos nuestros chiles agregando caldito de la carne para que no agregues agua, eso le dará un mejor sabor. Vamos a pasarlos también por el colador para que no vaya ninguna semilla o pellejos de los chiles. Te preguntarás por qué no agregué sal cuando empecé a moler los ingredientes. Bueno pues eso es porque el caldo de la carne ya está un poco salado, así que lo único que voy a hacer es agregar consomé o caldo de tomate en polvo y eso le va a dar aún más el sazón que le hace falta. Si le falta sal, bueno pues eso ya le va a agregar lo saladito que le hiciera falta a mi chilito. Y bueno yo voy a estar agregándole solamente dos cucharaditas o una cucharadita y media de consomate, así como te puedes dar cuenta y ahí lo voy a dejar a que hierva un poco. Si te fijas la consistencia no es muy muy como chirria, como muy líquida, queda de una consistencia perfecta para mi gusto. De todas maneras yo agregué un cucharón extra de caldo de la carne y ahí bueno voy a estar probando si es que le hace falta algo más de sazón y para mí está perfecto. Y bueno ahora es momento de empezar a moler nuestros chiles y nuestros quitomates para hacer la salsa para los tamales de ragas. Yo estoy agregando un diente de ajo y voy a estar incorporando mis ingredientes a la licuadora. Voy a estar agregando sal al gusto y esto lo vamos a moler en la velocidad que es como para machacar nada más, como para hacer salsas. Aquí la licuadora me lo indica, así que bueno pues voy a estarlo moliendo en esa velocidad pero pues ya eso es a tu gusto. Después de moler mi salsa voy a reservar en un plato hasta incorporar mis chiles poblanos los cuales voy a pelar y voy a cortar en trocitos pequeños. Y bueno después de que los chiles poblanos ya sudaron voy ahora a quitarles el pellejito, todo lo quemadito, así como te puedes dar cuenta. Te sugiero no lo hagas abajo del chorro del agua ya que eso pues le va a quitar el sabor al chile, entonces pues trata de hacerlo así en seco, retira muy bien todo lo quemadito, reserva, quita las venas, quita las semillas y parte en trozos pequeños, así como te puedes dar cuenta. Puedes hacerlo en rajitas, largas, cuadritos, como tú prefieras. Yo pues simplemente nada más partí por mitad el chile y rebané. Bueno pues ahí está el dato y ya después de que partimos muy bien todos nuestros chiles lo vamos a estar agregando a la salsa. Y bueno miren así es como quedan las rajitas, aquí yo ya tengo desmenuzada o deshebrada la carne, vamos a estar utilizando para los tamales de rajas queso fresco, tú puedes usar queso mozzarella o del que te guste. Y bueno pues aquí mi chilito ya está listo, ahora es momento de incorporar la carne, vamos a dejarlo que se fusionen todos los sabores ahí para posteriormente pues empezar a hacer nuestros tamales. Y una vez ya preparados todos nuestros guisos, pues manos a la obra. Y bueno chicos para la masa vamos a estar necesitando maseca en polvo, así se llama la marca maseca. Yo estoy utilizando un paquete, vamos a estar necesitando sal, manteca, yo estoy utilizando esta marca y también vamos a necesitar polvo para hornear. Y bueno pues también vamos a estar necesitando el caldo de la carne, eso lo vamos a dejar que esté un poquito frío para que no nos quememos nuestras manos cuando estemos haciendo esto de mezclar, de ir incorporando nuestros ingredientes. Voy a estar agregando también dos cucharadas, sí pues sí, son dos cucharadas de polvo para hornear, vuelvo a repetirte, la cantidad es a tu gusto porque eso depende que tantos tamales tú quieras hacer. Y bueno pues yo estoy agregando dos cucharadas o tablespoon como tú las conozcas y vamos a ir mezclando de a poco a poco vamos a ir agregando el caldo y también vamos a estar agregando de a poco en poco la manteca porque también la manteca eso le aporta humedad a nuestra masa y pues por ende se empieza a hacer aguadita así que hay que tener mucho cuidado con eso. También, también eso depende que tan aguada a ti te guste la masa, a mí no me gusta ahora sí como dicen luego ni muy muy ni tan tan, eso es depende al gusto, es como a ti te guste lo puedes hacer la masa que esté un poquito dura. Ahora, tú ya vas a ir viendo aquí en el video las opciones que yo te doy, lo puedes hacer con una cuchara e ir embarrando tus hojas o lo puedes hacer con la máquina de hacer tortillas, eso también como te digo depende que tan espesa o tan aguada tú quieras dejar tu masa. Y bueno como te diste cuenta yo agregue primero un puñito de sal, probé y sentí que le hacía falta así que agregue dos puñitos de sal como los que te vas a dar cuenta aquí en el video, pero vuelvo y repito pues eso es al gusto de cada persona, también no agregues tanto porque acuérdate que tu caldo ya está salado y es con lo que estamos mezclando nuestra masa. Y bueno después de haber amasado por unos cuantos minutos esta es la consistencia que a mí me gusta, queda homogénea, queda untable, queda porosita mi masa así que para mí esta masa ya está bien, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestros deliciosos tamales, de verdad te invito a que los prepares y también te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no estás suscrito y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que yo estoy trayendo aquí al canal. Y bueno pues te voy a decir un tip, a lo mejor ya lo sabes pero bueno yo muchos no lo saben aunque creemos que sí pero muchos no saben. Cuando tú empiezas a hacer tus tamales tienes que revisar el lado de las hojas, el lado suavecito tú lo vas a sentir, del lado suavecito es donde tú tienes que embarrar o agregar tu masa porque del otro lado es un lado como más áspero, se sienten los borditos de la hoja, de ese lado no pongas tu masa ya que cuando tú quieras ahora sí que desmoldar se puede decir tu tamal, el tamal va a quedar pegado en la hoja y va a ser difícil que tú lo puedas despegar de ella. Así que bueno trata de tocar con tus dedos el lado más lisito y de ese lado es del lado que tú tienes que ir incorporando tu masa y bueno pues como te puedes dar cuenta yo hay varias maneras de nosotros empezar a untar la masa ya sea que lo hagas con cuchara como lo estás viendo en el vídeo o si lo quieres hacer en la máquina de hacer tortillas ya lo vas a ver también tú aquí mira ahí te estoy diciendo que toques tu hoja y del lado suavecito es donde tú vas a agregar la masa ok entonces bueno con la cuchara agregamos la cantidad que tú quieras si los quieres muy gorditos o los quieres flaquitos bueno pues eso ya va a hacer a tu gusto en barras y empiezas a esparcir tu masa con la cuchara en toda tu hoja ok no hasta llegar a la punta porque al momento de cerrar tu tamal en la punta es donde tú vas a hacer un doblez y si tú lo llenas hasta arriba no vas a poder y se va a salir la masa así que bueno pues esparce tu masa como hasta la mitad de la de la hoja y después dobla así mira como tú te estás dando cuenta aquí en el vídeo doblas y cierras en la parte de arriba ahora te traigo la manera de hacerlo con la máquina mira pones la hoja agregas un testal no muy grande y presionas como si fueras a hacer tortilla haz de cuenta que te queda como si fuera una tortillita arriba de la hoja mira y muchas veces es más fácil y más rápido de hacer que con la cuchara pero es como tú te acomodes yo para mí yo los puedo hacer de las dos maneras sólo aunque te traigo aquí las dos formas de hacerlo pero yo puedo pues para mí ya se me facilita más bien hacerlo con la cuchara antes lo hacía más con la con la máquina ahora sólo con la cuchara en barro y siento que termino más rápido entonces bueno pues vamos a estar agregando la masa agregando los guisados que hicimos cerramos y presionamos en la parte de arriba para que no se nos salga el chilito o el guiso que tú hayas hecho y bueno pues eso vamos a estar haciendo con toda nuestra masa hasta terminar nuestros tamales mira yo estoy agarrando así el testal con la cuchara si te fijas mi masa no se me pegan las manos puesto que agregué la manteca necesaria para que no se me pegue y quede bien suavecita mi masa bien porosita y bueno si te salen hojas pequeñas empata agrega dos agrega dos hojas y ya haces lo que es un tamal completo y no vas a batallar para cerrar ni te va a hacer falta ojo que digas o se me va a tirar porque me faltó no agrega hojas y ya haces lo que es una hoja grande y bueno pues vamos a seguir haciendo esto hasta terminar todos nuestros deliciosos tamales y bueno después de haber terminado de hacer todos nuestros tamales en tu vaporera tienes que agregar agua hasta donde te marca la línea de tu vaporera hay unas que no lo traen así que bueno pues tú tienes que darte una idea para que tus tamales no se queden sin agua y sin ese vapor que hace que se cozan entonces vamos a agregar agua hasta la hasta la marca que tiene agregamos poquita sal si es que le hiciera falta sal a nuestra masa cuando esto empieza a hervir el vapor hace que nuestros tamales se impregnen de la sal que tú estás agregando en el agua y bueno pues le ponemos el sedazo y ya vamos a ir acomodando nuestros tamales esta es la forma en que yo los acomodo pero tú los puedes poner paraditos ok y bueno pues eso ya depende de cómo tú te acomodes a mí me enseñaron de esta forma y también de la otra pero esto se me hace más práctica para mí entonces vamos a ir acomodando todos nuestros tamales así como te das cuenta en el vídeo y bueno ya que acomodamos muy bien nuestros tamales a mí me gusta taparlos o ponerles arriba de ellos una bolsa de las del mandado la lavo muy bien y bueno pues tapo con ella mis tamales esto hará que se conserve más el vapor y mis tamales se cozan parejitos vamos a tapar también con la tapadera de la vaporera y los vamos a llevar a coser entre una hora hora y media más o menos estarán listos tus tamales y bueno chicos aquí les muestro otra vaporera la cual no trae la línea donde tenemos que agregar el agua así que bueno yo estoy incorporando este sedazo el cual lo encuentras en walmart y hasta el nivel de este sedazo voy a agregar el agua voy a seguir acomodando mis tamales y dentro de una hora y media más o menos nos vemos para que vean cómo quedaron estos riquísimos tamales y ya transcurrido el tiempo miren así es como quedan estos deliciosos tamales les voy a mostrar que bien se despegan de la hoja eso quiere decir que tiene suficiente manteca y están bien porositos bueno pues vamos a estar quitándolos de la hoja miren qué ricos se ven vamos a despegar todo no hay que desaprovechar nada porque pues ni el trabajo verdad créanme que me quedaron bien ricos no es que yo les diga pero bueno si lo hacen como yo lo hice me van a dar la razón vean qué ricos se ven calientitos para cenar para comer para almorzar con un rico café díganme si no se les antoja están súper súper ricos y a mí me encanta que queden picocitos yo no sé ustedes pero a mí me encanta que queden picocitos así que de verdad los invito a que los hagan a que los preparen y si los hacen pues déjenme en comentarios qué tal les fue qué tal le pareció si les gustó si no les gustó o déjenme las ideas de cómo es que ustedes los hacen y bueno pues en algún otro vídeo pues ya estaré trayendo la receta de ustedes aquí al canal miren qué rico no se les antoja verdad que sí bueno pues ahí les dejo estos riquísimos tamales espero que los hagan ahora voy a enseñarles los de rajas este lo acabo de sacar y está bien bien suavecito que hasta se desbarata quedaron súper súper ricos chicos para esta temporada de frío ya se vienen las festividades así que aquí no le gusta un tamal chicos a mí me encanta y bueno pues espero que les haya gustado esta receta a simple vista pues dirán o qué fácil se ve si lleva su chiste chicos si es un poco cansado pero es bien satisfactorio comer algo de que tú hiciste con tus propias manos y algo que le guste a tu familia así que bueno pues disfrútenlos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y